www.achiras.net.es, el portal de Girón. El día de hoy, por mandato ministerial, estamos desarrollando en nuestra institución una actividad muy importante, como es la Fiesta de la Lectura 2018-2019. El Festival de la Lectura ya se viene desarrollando por tres años consecutivos. Me parece un acierto de parte del Ministerio porque de esta forma avanzamos, aunque sea de poco a poco, pero se está avanzando en despertar el interés de los jóvenes y en la comunidad mismo sobre la lectura, ya que esta actividad que, bueno, tiene tantas bondades, sin embargo, ha sido relegada, ha quedado de lado por actividades un poco, bueno, no le diría, pues, actividades que no sirven, pero de cierta manera, actividades que no enriquecen como lo hace la lectura. Hoy en día los jóvenes se dedican más al celular y ocupan su tiempo libre allí. Actividad que tiene, si bien es cierto, tiene sus bondades, sin embargo, no tan provechoso como es la lectura. El Ministerio de Educación, empeñado, pues, a que esta actividad se fortalezca en las instituciones, nos da alineamientos, pero ya dentro de las instituciones internamente se organizan actividades como son la oratoria, concursos y todo, esto que da libertad de las instituciones, más bien considerando el nivel de los estudiantes, el tiempo y las fortalezas que tenemos dentro de la institución. Los compañeros del área de lengua y literatura, que son los que están al frente de esta actividad, han ido distribuyendo por niveles. Cada actividad tiene su complejidad dependiendo de los mismos. Hemos iniciado en su primera parte, pues, con los cuentos infantiles. Quienes no hemos vivido esa realidad, nos hemos, a través de estas actividades, hemos retrocedido al tiempo y vimos esa emoción, esa alcarabía de los jóvenes y queremos, pues, a través de esas pequeñas actividades, como les digo, despertar el interés, despertar las ganas de leer en nuestros jóvenes. ¡Gracias!